Pues es un proyecto efectivamente que nace con ese objetivo de mejorar el rendimiento de los paneles solares del que vamos a hablar a continuación con las protagonistas que ya están aquí preparadas en mesa pero antes vamos a ver de qué se trata Este proyecto nace con el objetivo de mejorar el rendimiento de los paneles solares al final como todos sabemos la energía solar, la fotovoltaica es una de las de mayor auge en la actualidad y tiene algunas limitaciones como unos rendimientos muy bajos por suciedad porque no aprovecha toda la energía del sol que pudiera necesitar y porque muchas veces se produce un sobrecalentamiento de las placas que también hacen que la eficiencia baje Entonces las tres funcionalidades que vamos a añadir al módulo son antisuciedad, es decir que el módulo se ensucie lo menos posible luego la segunda es que rechace la luz infrarroja que solo produce que se calienten los módulos y eso queremos evitar para aumentar la eficiencia de los mismos y la luminescencia, queremos transformar la luz centralvioleta que llega al módulo en luz visible que es la que pueden aprovechar los módulos fotovoltaicos Se ha estado trabajando muy en profundidad en el desarrollo de nuevas partículas que permitan ese aprovechamiento de la energía solar y también en recubrimientos que eviten ese sobrecalentamiento y que permitan unas propiedades de repelencia al agua y de repelencia a la suciedad que puedan hacer que las placas estén limpias más tiempo y por lo tanto sean más eficientes Problemas fundamentales es que muchas veces es difícil combinar los distintos efectos en una solución multifuncional Ese es uno de los mayores problemas porque muchas veces sacas resultados parciales pero que luego a la hora de combinar pueden darte algunos problemas Esas han sido las mayores dificultades Los proyectos colaborativos son muy importantes para este tipo de desarrollos Se pueden crear productos más evolucionados aprovechando esta experiencia de cada uno de los centros Los paneles solares que se han puesto muy de moda pero realmente sacan al máximo su rendimiento Es lo que hoy vamos a ver con ellas, con Eugenia Zugast, investigadora de células y materiales fotovoltaicos de Senor ¿Qué tal? Buenas tardes, Sener Muchas gracias, encantada de estar con vosotros Y también nos acompaña Tamara Oroz Mateo, responsable técnico de I más D en nanotecnología en Lure de Erra ¿Qué tal? Bienvenida Buenas tardes, gracias Bueno, contadnos, ¿cuál es el principal objetivo de este proyecto? ¿Qué necesidades visteis para que naciera este proyecto? Bueno, pues he traído aquí un módulo, un mini módulo que es equivalente a los que hay en comerciales encima de los tejados o en plantas Y lo que queríamos es desarrollar un recubrimiento que cumplirá tres funcionalidades Por una parte que no se ensuciara el módulo Por otra parte que rechazara la luz infrarroja Que realmente no es absorbida para generar electricidad Sino simplemente genera calor en el dispositivo Entonces rechazándolo conseguíamos disminuir la temperatura del módulo Y por otra parte lo que queríamos era que tuviera un efecto luminiscente Es decir, que cambiara luz ultravioleta en luz visible Que es la que puede aceptar el módulo fotovoltaico Bueno, pues esos son algunos de los aspectos, ¿no? Los que puede mejorar precisamente el rendimiento de esos paneles solares Que a la larga, ¿qué consecuencias tiene? Bueno, realmente lo que queremos es, por un lado, aumentar la eficiencia del módulo Es decir, que el módulo produzca más vatio pico Y además lo que queremos es reducir el coste de mantenimiento Realmente si tienes que limpiar el módulo Eso supone un coste que de esta manera se vería reducido Y además con la temperatura también el módulo puede aguantar durante más años ¿Y cómo habéis conseguido, Tamara, estas mejoras? Mejoras importantes, ¿no? Nos explicaba precisamente esas tres mejoras ¿Cómo la habéis conseguido? Pues nos hemos basado principalmente en la nanotecnología Como decíais al principio, ¿no? Que al final para ciertas aplicaciones puede tener unas ventajas Entonces hemos ido atacando los problemas de forma individual Para buscar soluciones que eviten que el módulo se ensucie Que permitan que se aproveche más energía del sol Y que evite también que se caliente la placa Y que por ello deje de funcionar Entonces para ello nos hemos basado principalmente en la fabricación de nanopartículas Que hacemos en Lurederra Y en ver cómo funcionan esas nanopartículas Y cómo integrarlas al módulo fotovoltaico Bueno, vamos a ir a la lección número uno, ¿eh? Tamara, ¿qué son las nanopartículas? ¿Qué tipo de tecnología es? ¿Cómo podemos hacernos a la idea de qué consiste esto? Las nanopartículas por definición son partículas de un tamaño nanométrico Que eso quiere decir que es un tamaño muy pequeño Entonces el que tenga un tamaño tan pequeño Tiene ventajas porque, por ejemplo Si las quieres poner en un panel solar Tienen que ser transparentes Para que no modifiquen la eficiencia que ya de por sí tiene el panel Entonces el que sean más pequeñas Permite que también puedan ser más transparentes Que puedan integrarse mejor en un material y puedan ser aplicadas Por ejemplo, he traído aquí unas Para que sepáis, ¿no? Pues que son unas nanopartículas esto Esto es una nanopartícula Es un material que hemos diseñado para que sea capaz En este caso las que he traído aquí Es un material que es capaz de convertir la luz ultravioleta en luz visible Que es la que aprovecha la placa, como ha dicho Eugenia Y entonces lo que hemos hecho ha sido sintetizar esta partícula Y luego integrarla en un medio Que sería este que he traído aquí Para que pueda ser posible el paso de aplicar este efecto en un panel solar Pero realmente no, este primero es polvito blanco, ¿no? Podríamos decir Es un polvo blanco, eso es Esto tiene una cita Y cada una es una nanopartícula Realmente no Porque si fuesen nanopartículas no podrías verlas Pero para estar en una situación de menor energía O sea, para que ellas estén más estables Lo que hacen en el formato polvo es agregarse Entonces tú ves un polvo formado de muchas nanopartículas Lo que intentamos cuando hacemos el siguiente paso es Intentar conseguir todas estas nanopartículas que hay aquí incorporadas De la forma mejor posible para que se distribuyan Y aquí sí que estén Cuanto más pequeñas estén divididas Mejor va a ser luego su funcionalidad Bueno, la verdad que si no ahora estoy pensando Bueno, cómo se aplica No sé si me he explicado bien Todo esto, cómo se aplica Cómo en un panel solar se sitúa todo esto Las ventajas que tiene Cómo se hace, ¿no? Y qué ventajas va a tener también para todos Para la sociedad, en definitiva Al final es lo que comentaba Eugenia Ahora mismo la fotovoltaica tiene ciertas limitaciones Que tiene la eficiencia que tiene Pero siempre es mejor incrementar esa eficiencia Entonces, lo que perseguimos en este proyecto Es esa multifunción Para que en base a recubrimientos Puedas conseguir todas las prestaciones De una manera fácil, ¿no? Pero realmente a mí me llama la atención Las limitaciones que estáis hablando Que tiene la energía fotovoltaica Cuando es una de las que más auge ha ido cobrando A lo largo de los últimos tiempos, ¿no? No somos conscientes realmente de ello Sí, realmente la eficiencia de la energía fotovoltaica En los últimos 15 años ha subido desde un 14% Es decir, que la energía que llega del sol El 14% se transforma en electricidad Ahora tener en módulos comerciales alrededor del 22% Hombre, el objetivo es seguir avanzando en esta carrera Y aumentar todavía más la eficiencia de estos dispositivos Para que en un futuro pueda estar todavía más desplegado que ahora Claro Bueno, próximos pasos ¿Dificultades? ¿Se habéis encontrado también en el camino? ¿Qué opciones de futuro hay? Yo creo que han salido resultados prometedores Porque se consiguen Por ejemplo, a nivel de partículas Se consiguen resultados buenos Por ejemplo, estas partículas Son capaces de transformar el 30% De la luz ultravioleta En luz visible Que al final es la que aprovecha la placa para producir energía El reto es que estas partículas funcionan muy bien Como un formato, pues aquí, ¿no? En sólido Pero hay que conseguir trasladar esa mejora En un recubrimiento que puedas aplicar De una forma transparente Y que se haga esa diferencia O sea, esa transición entre el ultravioleta y el visible También ocurra a nivel de recubrimiento en placa Ese ha sido uno de los principales retos Y luego la multifunción Que el hecho de añadir una propiedad adicional No te quite la que ya tienes A ver si por lo tanto lo hemos entendido Con este nanorecubrimiento Que estáis hablando continuamente de él Con él Las placas solares van a ser aún más eficientes Esa es la idea La idea es que Con este recubrimiento La eficiencia del módulo sea mayor Ya que aprovecha más rango del espectro solar Si ahora el espectro solar Que aprovecha la célula solar Va de ultravioleta cercano Visible Infrarrojo cercano Pues que pudiera absorber más rango Que pudiera absorber más rango en el infrarrojo Y más rango en el ultravioleta Bueno, pues ahí tenemos algunas de las consecuencias Positivas de todo esto Optimum PV ¿Por qué le habéis llamado así exactamente al proyecto? Optimum porque buscaba Optimizar las distintas O trabajar sobre las distintas Debilidades Que podía Bueno, debilidades O puntos de mejora Ya se va avanzando Pero siempre es bueno avanzar un poco más Y PV Pues de De fotovoltax Pues es como la abreviatura De fotovoltax Pues PV Hablando también de las dificultades A las que os enfrentabais En el proyecto Esos retos A los que hacíais frente También en el vídeo Mencionabais que Bueno Hay muchos primeros resultados Pero que luego realmente Pueden llegar a daros problemas Esos primeros resultados Que previamente parece Que van a ir bien Que van a salir bien Luego realmente no es así Es como ir dando pasos Tienes que ir Al final son Son innovaciones Que O sea que no existen en el mercado Hay algunas de las que hemos mencionado Que sí Porque sí que hay productos Con esa capacidad de autolimpieza Pero por ejemplo Esta parte que hablamos De la conversión solar Para ampliar ese rango En el que la placa es útil O esa reflexión de infrarrojo Para evitar sobrecalentamientos Eso es bastante incipiente Entonces todo lo que es tan incipiente Pues cuesta Entonces vas dando pasitos Y vas teniendo resultados Pero siempre queda Un trabajo más por hacer Para realmente conseguir Que eso sea una realidad Y que lo podamos ver En los paneles ¿Y la colaboración Como ha sido Entre el Centro Tecnológico Lurederra Y CENER ¿Cómo ha sido ese vínculo En esta ocasión? Pues la colaboración Ha sido muy estrecha Realmente Ellos tenían Una manera De aplicar De realizar Los recubrimientos Y nosotros Hacíamos De otra manera Nosotros hacíamos Por un procedimiento En vacío Y de esa manera Podíamos comparar Diferentes formas De aplicar El recubrimiento Sobre Sobre el módulo Luego Ellos Con sus Recubrimientos Y con los nuestros Lo que hacíamos Era Ver Cómo funcionaba O sea Caracterizar el funcionamiento Si tenía Antisuciedad O rechazo infrarrojo Y luego Además Caracterizamos A nivel óptico Si No influía De manera negativa En el módulo Es decir Si no disminuía La eficiencia Que tenía Por falta de transparencia Y además Y además Lo aplicábamos En módulos comerciales Para cuantificar La mejora En campo Que es importante Nos has explicado Un poco Cómo habéis hecho ¿Verdad? Pero ¿Qué tipo de materiales Intervienen en todo esto? ¿De qué materiales Estamos hablando? Bueno Por un lado Están los recubrimientos Que comentaba Tamara Que se depositaban Por spray Esas disoluciones Se depositan Por spray Y por otra parte Están Esos mismos materiales Activos Los intentábamos Depositar Por spattering Por otra técnica De vacío Y conseguíamos Depositar sobre el vidrio Una capa muy fina Que tenía esa funcionalidad ¿Y luego con ese vidrio? Y luego con ese vidrio Se podía Se podía Formar Un módulo Hacíamos Mini módulos Como el que Veis aquí Y así Esto Lo que es azul Es la célula solar Que es lo que convierte La luz en electricidad Y el vidrio Sería el que hemos modificado Con nuestro tratamiento Y de esta manera Podemos cuantificar Si el recubrimiento Está subiendo la eficiencia Está mejorando la eficiencia O no ¿Lo habéis puesto ya en práctica En algún panel Solar Grande? Es decir En sus dimensiones Propiamente dichas ¿Lo habéis puesto ya en práctica? Dentro del proyecto En CENER Tienen una instalación Que os puede contar mejor Eugenia En la que se pudo probar Para nosotros Respondiendo también A la pregunta anterior De colaboración Para nosotros Desde el UREDERRA Que somos un centro Más multisectorial Pues hacemos Este tipo de partículas Para muchas aplicaciones Que bueno Ya han pasado compañeras mías Por aquí previamente Al final para nosotros Es muy importante Colaborar con gente Experta En distintos sectores Como este caso CENER Para la parte Que te digan un poco La problemática El cómo poderlo medir El cómo se podría mejorar Entonces Desde ese punto de vista Y sí Se plantearon Unas medidas En unos paneles Que ellos tienen allí Monitorizados Y del que se puede sacar Resultados De cómo está afectando Otro día tenemos que ir A ver ese panel Claro que sí Hay que ir a CENER A contemplar Linsitut Claro que sí ¿Verdad? Efectivamente Bueno ¿Iba mucho tiempo Alcanzar Bueno esta Conseguir estas respuestas A los interrogantes Que os habíais planteado? ¿Cuánto tiempo Invertís en todo esto? Estamos hablando De años ¿Meses? Por curiosidad El proyecto ha durado Tres años Y con esto Hemos conseguido Sentar unas bases Muy sólidas Para seguir desarrollando Este tipo de recubrimientos Y hemos tenido resultados Muy buenos En el antiló Bueno En las tres funcionalidades Que estábamos trabajando Ahora Hay que seguir Trabajando en ellas Porque Introducir esto En la industria Es un paso difícil Pero que tenemos Que seguir trabajando ¿Habéis tenido Ya algún contacto Con alguna empresa De paneles solares Para entrar Precisamente Dar el salto A entrar en la industria? Sí Hemos tenido contacto Con algunas Empresas De vidrios Fotovoltaicos No con esta solución Concretamente Pero con otra También Anti-soiling Y Anti-reflectante Y Y bueno Y estamos teniendo Contactos Para poderlo Empezar a comercializar Claro que sí Ese sería el éxito También Bueno Ya es un éxito Alcanzar estas conclusiones Efectivamente Pero ya aplicarlo Y convencer Con vuestro rigor A empresas De este tipo Sería yo creo El salto final Podríamos decir así ¿Está mora o no? Sí, sí Además Bueno Los recubrimientos Están pensados Para ser aplicados De una forma sencilla Entonces podría verse Tanto con fabricante De vidrio O de panel ¿No? Fotovoltaico Si es que hay alguno Por aquí cerca Y luego también Empresas de mantenimiento De parques solares Que al final Puedan aplicar El recubrimiento Y con ello Pues mejorar La eficiencia de parques Tanto de los que ya estén instalados Como de los nuevos Que se vayan a poner O sea Intentamos buscar soluciones Fácilmente aplicables Que puedan usarse Eso Tanto en panel Más antiguo Como en nuevos parques Un proyecto con mucho futuro Por delante Seguro Efectivamente No hay más En tiempos de cambio climático De revolución En este campo Y de la Bueno Absoluta necesidad ¿No? De utilizar Las energías limpias Eso ya no hay La más mínima duda ¿No? Bueno Enhorabuena La verdad Por este proyecto Que nos habéis traído Hoy al programa Tan interesante En el marco de la sección Que hacemos ¿Verdad? De SINAI De Aditec Y por acercárnoslo De esta manera Tan fácil Sencilla ¿No? Para comprenderlo Todas y todos en general Gracias Eugenia Zugasti Tamara Oroz Mateo Ha sido un verdadero placer Conoceros Y conocer este pedazo De proyecto Gracias Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos